Música Daremos inicio a este cuarto foro de la Alianza para la FP Dual. Bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos. Es un placer tenerles hoy aquí. En esta, como decía, cuarta edición del foro, ya hemos pasado por Mallorca, por Palma, estuvimos en la segunda edición en Madrid con 200 participantes, estuvimos en la tercera edición en Valencia con 300 participantes y hoy Málaga nos acoge, la Diputación de Málaga nos acoge en este auditorio magnífico con más de 500 inscritos que esperemos que no coincidan todos al mismo tiempo porque si no tendremos un pequeño problema de aforo. Agradecer el esfuerzo de la Fundación Bertelsmann y de Bosch sin la participación de estas dos entidades, hoy seguramente no podríamos estar aquí y también agradecer de nuevo a la Diputación de Málaga su hospitalidad y colaboración en toda la organización del evento con la cesión del espacio y otras actividades y facilidades en el trabajo para la organización del acto. Estamos en Málaga, estamos en Andalucía para la Alianza, para la Fundación Bertelsmann Málaga, Andalucía son territorios prioritarios y estamos haciendo un trabajo con equipo propio y estamos haciendo un trabajo intenso y creo que este trabajo intenso se ve hoy reflejado en la alta participación del público como tenemos hoy aquí. Agradecer también una novedad este año del foro que va creciendo poco a poco la participación de los media partners. Tenemos a Grupo Sur que hoy ha sacado un magnífico suplemento de cuatro páginas en su edición del día de hoy hablando del foro y de la actividad de la Fundación Bertelsmann y una página entera hablando de la FP y de una actividad que hicimos ayer que nos hizo lleno de ilusión con Lidl. Participamos con la red de embajadores en las sesiones de información a centros educativos, a nueve centros educativos de Málaga y llegamos a más de dos mil jóvenes hablando a jóvenes sobre qué es la dual y cuáles son las salidas que puede aportar la dual. La comunicación es importante y lo veremos durante el foro, no quiero extenderme demasiado. Insistir en que se puede seguir el foro por vía streaming a través de la página web de la Alianza, alianzafpdual.es o a través del hashtag foroafpdual. Pedir disculpas a aquellos que se han tenido que quedar fuera, hemos tenido que cerrar las inscripciones, como les decía, por foro completo. Pedimos disculpas. Esperemos en otro año cumplir mejor las expectativas. También, de orden práctico, decir que intentaremos que en las sesiones no sean interrumpidas por accesos y salidas. Pediríamos que solo en caso de extrema necesidad entren y salgan de la sala durante las ponencias. Aprovechen los parones entre ponencias. Si alguien tiene problemas para cesión de derechos de fotos, vamos a hacer fotos del acto. Si alguien tiene algún problema, que lo haga saber. Y evitaremos, obviamente, tomarle en fotografía. Y recordar a los profesores andaluces que tienen la posibilidad de homologar la actividad gracias a la Consejería de Educación para su currículum. Y nada más. Lo siento haberme extendido, pero quería decir muchas cosas en muy poco tiempo. Dar las gracias a la participación de las autoridades en la mesa inaugural, en la bienvenida inaugural, donde contamos con Francisco Salado, vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, con don Mariano Carballo, director del INCUAL y representante del Ministerio de Educación y FP, y don Manuel Alcaide, secretario general de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Señor Francisco Salado, adelante. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas. Y bienvenido al auditorio Edgar Nevir, que es el auditorio de todos los malagueños. Y pone la Diputación Provincial de Málaga a disposición de todos los eventos que se celebran en la Diputación y, sobre todo, con el prestigio que es esta cuarta edición del Foro de Alianza, de la Alianza para la Formación Profesional Dual. Para mí es un placer compartir la mesa con don Manuel Alcaide, que es secretario general de Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, y don Mariano Carballo, director de INCUAL. Yo creo que, después de las exitosas ediciones celebradas anteriormente en Palma de Mallorca, en Madrid y Valencia, nuestra provincia debe de tomar este relevo para poner en valor esta fórmula de éxito, que son los estudios de formación profesional dual. La Alianza, nacida en 2015, con el objetivo de convertirse en una red de empresas, centros educativos e instituciones comprometidas con el desarrollo de una formación profesional de calidad en España, yo creo que ha permitido que esta nueva modalidad formativa sea ya un éxito para la formación de calidad. Yo creo que es innegable el papel realizado por los organizadores que la fundaron en su momento, como es la Fundación Berstelman, la CUE, la Cámara de Comercio de España y la Fundación Princesa de Girona. Yo creo que han logrado, con su esfuerzo y compromiso, que hoy cuenten ya con más de 800 miembros de esta fundación adheridos, y entre ellos está la propia Diputación Provincial de Málaga. Así, con esa nueva incorporación de la Diputación Provincial de Málaga y fruto de un acuerdo con el Grupo Ciudadanos de Málaga en el Gobierno de la Diputación Provincial, el pasado 9 de mayo de 2018, la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Ana Mata, junto al vicepresidente de la Fundación Berstelman, Francisco Belil, sellaron un acuerdo de adhesión de la Diputación a esta alianza y un plan específico de formación profesional dual. En el acto también asistieron el diputado de Educación, Cristóbal Ortega, que está haciendo una gran labor, y con la colaboración de la diputada del Grupo Ciudadanos, Teresa Pardo, que está aquí con nosotros, con el portavoz Gonzalo Sichar, del Grupo Ciudadanos, y el Senior Project Manager de la Fundación Berstelman, Ignacio de Benito. Funamos ese acuerdo y se hizo público ese nuevo programa de la Diputación Provincial de Málaga. El objetivo principal de la Diputación de Málaga, con la firma de este acuerdo, evidentemente, es mejorar la empleabilidad de los jóvenes malagueños y qué mejor manera que formar parte de la alianza para la FP dual. Yo creo que esta alianza proporcionará a los alumnos la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, mejorando notablemente su experiencia, afianzando sus conocimientos y mejorando sus competencias para facilitar el acceso al mercado laboral, que es el objetivo que tiene una persona cuando se forma. Nuestra corporación va a ampliar el número de aprendices de formación profesional dual que se forman actualmente en nuestra oficina de la Diputación Provincial, acogiendo a 26 nuevos alumnos de siete titulaciones distintas de cara a los próximos cursos de 2019 y 2020. Ya hacíamos este tipo de prácticas con la formación profesional tradicional, con el Instituto Ben Gavirol y con el Instituto San José. Y ahora ampliamos esta colaboración adhiriendo a la alianza y ayudando a posicionarla aún más en la formación de calidad en el territorio malagueño con esta ampliación de nuevos alumnos, 26 nuevos alumnos y siete nuevas titulaciones. Este nuevo alumnado será principalmente de las familias profesionales de la Administración, electricidad, electrónica, edificación, igualdad de género y proyectos de obra civil. Aunque tenemos que trabajar en que el sector agroalimentario, que es muy potente en la provincia de Málaga, Málaga ha creado una marca que se llama, que la conoce bien, Sabor a Málaga, que está posicionando muy bien en toda España el sector agroalimentario, tenemos que colaborar para que este sector también se introduzca en estas prácticas y en la formación profesional dual. Y para todas estas prácticas, este nuevo proyecto, contaremos con la colaboración de un total de nueve centros formativos de la capital, como el Colegio San Bartolomé, las Escuelas Profesionales Sagrada Familia, el Instituto La Rosaleda, la Escuela Ave María, el Centro Docente Santa María de los Ángeles, el Instituto Politécnico Jesús Marín, el Colegio de la Asunción, el Instituto Ben Gavirol y San José, que hemos dicho anteriormente que ya hacíamos las prácticas con ellos. y la duración de las prácticas serán de dos años. Antes de acabar estas breves palabras, quisiera hacerme eco de la noticia apreciada hoy en los medios de comunicación de la provincia de Málaga, donde indica que la formación profesional gana prestigio, afortunadamente, y casi iguala al bachillerato el número de alumnado, llegando a la oferta en este curso hasta las 22.400 plazas, lo que se une a que la demanda de plazas cada vez va aumentando más año tras año. Así que, las distintas administraciones públicas, el resto de administraciones, tenemos que ir aumentando esa oferta, ¿no?, para aquellas personas que quieren hacer la formación profesional, porque se ha demostrado, se está demostrando que es un éxito para la juventud el acceder a este tipo formativo. Y es más fácil el acceso al mundo laboral a través de esta formación. Así que tenemos que trabajar todos juntos para que esto sea una realidad y quiero agradecer su presencia, la bienvenida a Málaga y que las jornadas sean muy exitosas. Muchísimas gracias. Pediría a don Mariano Carballo, director del INCUAL, que se aproxime. Por favor, gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Fundación Berstelman la invitación a este acto. Fundación Berstelman, desde que empezamos en España con la formación profesional dual, se ha evidenciado como uno de sus principales impulsores y garantes. El ministerio ha trabajado con ella y sigue trabajando de forma continua en llevar adelante una FP dual para nuestro país y quiero agradecerlo aquí públicamente el haber contado con nosotros una vez más para este acto que creo que es un acto muy importante. Bueno, como todos ustedes saben, la formación profesional dual en sentido estricto es algo relativamente nuevo en nuestro país. Empezó en el año 2012 con una regulación, además conjunta, con el Ministerio de Trabajo en relación con el contrato de formación y el aprendizaje y la formación profesional dual. Un año más tarde, en el año 2013, la ONCE introdujo en la Ley Orgánica de Educación, la del año 2006, que es la ley vigente, un artículo 42 bis en el que reconocía de forma explícita la formación profesional dual como una modalidad de oferta de nuestra formación profesional y además obligaba al gobierno a hacer un reglamento, una reglamentación, un desarrollo normativo de ese precepto introducido en la Ley Orgánica. Pero la Administración General del Estado, el Ministerio de Educación, no lo ha hecho en estos años y las comunidades autónomas con absoluta legitimidad y no pudiendo hacer otra cosa además, durante estos seis años que han pasado han ido desarrollando modelos propios, modelos, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades y que lógicamente, y también esto es absolutamente legítimo, pues se pretendían adaptar a las necesidades de cada una de las comunidades autónomas. Sin embargo, eso a nosotros no nos exime de tener que llegar a una regulación normativa porque nos lo marca la ley. Eso sí, la regulación normativa que queremos hacer, luego lo explicaré un poquito más adelante, pues tiene que ser absolutamente respetuosa con lo que se ha hecho, absolutamente abierta y absolutamente consensuada. He dicho que había distintos modelos por comunidades autónomas y ustedes a lo mejor se preguntan ¿y por qué? Bueno, pues porque es que habiendo modelos fuera de nuestro país de formación profesional dual absolutamente eficaces e incluso eficientes y a ninguno de eso nos escapa que el modelo alemán es uno de ellos, sin embargo, España es un país con unas particularidades muy específicas en cuanto a su tejido productivo. somos un país de pequeña y mediana empresa, somos un país fundamentalmente de servicios, somos un país con una tremenda descentralización en la administración pública, tenemos 26 familias profesionales, tenemos 166 títulos de formación profesional, tenemos ahora mismo y esto además es muy dinámico y va creciendo, 668 cualificaciones de múltiples sectores productivos y de prestación de servicios. Eso implica que el modelo no se puede importar directamente de otro país ni puede hacerse un modelo muy riguroso y muy encorsetado porque no sería factible. No todos los sectores tienen la misma capacidad de absorción de los alumnos en formación profesional dual, ni tan siquiera todos los sectores podrán tener el mismo modelo de formación profesional dual. Eso lleva aparejado que tenemos que tener una tremenda amplitud de miras en esa reglamentación que pretendemos que hacer y que tiene que sentar unos contenidos mínimos, unas bases para que la formación profesional en nuestro país tenga tres características que yo creo que son la base de su éxito, que tiene que ser atractiva a las empresas, atractiva a los centros y atractiva a los alumnos. Y para eso tenemos que hacerlo muy, muy, muy sencillo. No podemos poner complicaciones. Nosotros en este momento estamos retomando lo que se ha hecho en etapas anteriores. Creo que a ninguno se nos escapa que el equipo que hay en este momento en el ministerio es un equipo nuevo. Si bien la gente que formamos parte de ese equipo nuevo somos administrativamente viejos. Es decir, todos hemos estado implicados a lo largo de los años en la formación profesional de una u otra manera. Lo único que ocurre es que ahora hemos asumido determinadas responsabilidades, pero esa experiencia y ese baje lo tenemos. Vamos a intentar hacer una regulación basada, por supuesto, en la experiencia de estos años, en la experiencia de los proyectos que han desarrollado las comunidades autónomas en estos años. todos, lo he apuntado antes, tienen fortalezas y todos tienen debilidades. Bueno, pues vamos a ver qué se puede aprovechar de cada uno de ellos. Tenemos que hacerlo, no puede ser de otra manera, además, respetar absolutamente lo que han hecho las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han desarrollado un trabajo, muy buen trabajo, en la práctica totalidad de los casos y, por tanto, tenemos que respetar lo que se ha hecho. No podemos entrar destruyendo cosas. El modelo tiene que ser muy flexible por las mismas razones que he dicho antes. Nuestro tejido productivo es muy peculiar. Es más, nuestra formación profesional es muy peculiar porque en este país la formación profesional, creo que tampoco se nos escapa a ninguno, siempre ha tenido una imagen que no responde para nada a la realidad. Se ha visto como unos estudios de segunda oportunidad para aquellos menos capacitados y eso es lo que nos ha llevado a que el número de alumnos que tenemos matriculados en formación profesional no responda a las necesidades que tenemos de este alumnado en este país para dar respuesta a su vez a lo que requieren los sectores productivos. Se ha anticipado antes que por primera vez este año el número total de alumnos en formación profesional se equipara con el de bachillerato. Sí, pero si miramos en el interior de esa cifra el grado medio que es el que nos interesa potenciar sigue estando muy por debajo de las necesidades que necesitaríamos. En este momento estamos en torno al 35-36% de alumnos que al terminar la enseñanza obligatoria escogen un grado medio frente a lo que tenía que ser un 50% casi. Entonces, sí tenemos muchos alumnos en grados superiores efectivamente, pero en grados superiores ya teníamos alumnos más que suficientes. Nos falta reequilibrar los niveles sobre todo en el grado medio que es donde estamos más deficitarios. decían que esa regulación que pretendemos hacer tiene que ser muy atractiva y tiene que ser muy atractiva inicialmente a las empresas. Las empresas cuando tienen pocos trabajadores no pueden dedicar un tiempo excesivo a formar formadores y a formar alumnos que es lo que hace falta para la formación profesional dual porque la formación profesional dual no son unas prácticas de empresa como la FCT. Realmente se forma y parte del currículo se imparte dentro de la empresa. Por tanto eso lo tenemos que poner muy facilito. Tenemos que darles todas las herramientas para que las empresas se animen se convenzan de que es bueno para ellas entrar en programas de formación profesional dual. No podemos imponer nada tenemos que convencer de que el modelo realmente es un modelo útil para ellos. A los centros educativos y a los propios alumnos los centros educativos cuando un profesor tiene un grupo de 25 alumnos y para esos 25 alumnos tiene que hacer seis programas distintos con seis empresas porque cada empresa le coge dos alumnos o tres alumnos es una complicación para la gestión interna del centro. Por tanto tenemos que intentar idear herramientas que permitan hacer eso de una forma fiable de una forma eficaz y de una forma atractiva. ¿En qué línea estamos trabajando? Pues estamos en una fase de análisis estamos analizando y aquí hemos continuado lo que hizo el equipo anterior estamos analizando lo que se ha hecho en todas las comunidades autónomas y estamos ahora mismo en algunos programas uno de ellos incluso con la Fundación Berzelman ayer tuvimos una reunión para hacer un análisis ya más específico de la adecuación y de las necesidades de sectores productivos en aspectos tan importantes como la capacidad de absorber alumnado en formación profesional dual y no solo la capacidad de absorber alumnado en formación profesional dual sino qué tipo de formación profesional dual sería la que mejor se adapta a cada uno de los sectores porque no es igual tener un alumno en formación profesional dual en el ámbito de la automoción que en el ámbito de la administración o que en el ámbito de la aplicación de plaguicidas por ejemplo o de biocidas es distinto las empresas son diferentes las formas de trabajar son diferentes y por tanto eso es algo que tenemos que estudiar no podemos hacer modelos rígidos naturalmente en todo ese proceso tenemos que contar con todos aquellos que tienen algo que decir fundamentalmente los que están aquí más todos los del resto del país COE por supuesto cámaras de comercio prácticamente todas las patronales sectoriales todos los interlocutores sociales incluidos los sindicatos los servicios públicos de empleo aprovecho ya para decir que la dinámica de colaboración con los servicios públicos de empleo en este momento es absolutamente excelente tenemos conversaciones prácticamente diarias nos reunimos con absoluta frecuencia prácticamente cada 10-15 días con los servicios públicos de empleo y estamos consensuando prácticamente todas las decisiones que en el ámbito de la formación profesional se están tomando en este momento por tanto me parece que ese es un avance muy importante y por supuesto también con las administraciones educativas de las comunidades autónomas la formación profesional en España no va a ser nunca mayoritaria como pudiera ser en otros países es decir ahora mismo tenemos que ser racionales y pensar que va a ser una forma más de impartición de la formación profesional por las razones que hemos ido exponiendo hasta ahora queremos llegar a un modelo que permita desarrollar esa formación profesional hasta los límites idóneos en cuanto al número de alumnos en cuanto a las empresas y en cuanto a las formas de hacerlo y que ese modelo idóneo se consolide se consolide y además adquiera otros tintes que nos parecen muy importantes como es el de la internacionalización el de la movilidad el de la transferencia del conocimiento que es una de las derivadas de la formación profesional dual y por supuesto el de la mejora de la inserción laboral yo creo que tienen ustedes todos los que están aquí un reto muy importante y ese reto importante es realmente analizar cuál es la situación de la FP cuál es el la FP dual perdón cuál es el recorrido que tiene y cómo cada uno desde nuestro ámbito de competencia podemos contribuir a la mejora de ese modelo eso es muy importante yo no sé porque no sabía muy bien el tipo de auditorio que teníamos si aquí hay muchos o pocos profesores de centros educativos sí que una de las cosas que a mí me parece muy importante para el éxito del modelo de la formación profesional en su conjunto y del modelo en sí es empezar a dar a conocer bien la formación profesional esta mañana la ministra lo ha dicho en la intervención que ha tenido en un desayuno la formación profesional es la gran desconocida de este país aquellos que conocen la formación profesional la valoran pero es la gran desconocida de este país y yo me sigo sorprendiendo todos los días cuando voy a intervenir en foros de este tipo y luego en el momento del café hablo con la gente hay mucha gente que desconoce la estructura de la formación profesional que desconoce las posibilidades de la formación profesional que desconoce realmente el valor que tiene la formación profesional probablemente muchos de ustedes no hayan oído o si lo han oído no saben muy bien cómo encuadrarlo que España ha competido en los campeonatos Euroskills son los campeonatos de formación profesional europeos la semana pasada en Budapest había unos 27 28 países compitiendo unos poquitos más y España se ha llevado 6 medallas en total 2 de oro y 4 de excelencia si hacemos la proporción somos un país que ha ganado muchas medallas en relación con la cantidad de gente que aportamos somos un país que tiene un alto nivel de formación profesional y así ha sido reconocido allí es decir tenemos una formación profesional que realmente yo creo que merece la pena conocer que merece la pena valorar y yo les pido el compromiso para difundir y a su vez dar a conocer a los demás ya no continúo porque creo que con esta introducción es suficiente para dar paso ya a su trabajo que es verdaderamente importante muchas gracias pediría para cerrar esta bienvenida a la asistencia de don Manuel Alcaide secretario general de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por favor buenas tardes a todos y a todas en primer lugar saludar a mis compañeros de mesa a Francisco Salado vicepresidente de la Diputación de Málaga a Mariano Carballo director del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales a los responsables de la Alianza por la formación profesional dual y a todos los asistentes a esta jornada a este foro agradecemos enormemente la invitación para que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía podamos estar presentes en este evento que se celebra en nuestra tierra en Málaga y por ello quisiéramos agradecer reiterar el agradecimiento a la Fundación Besterman y al foro a la Alianza por la FP Dual con invitarnos les quiero transmitir también el saludo de la Consejera de Educación que tenía muchísimo interés en estar hoy presente en este acto pero que por dificultades de agenda ha sido imposible encajarlo y me han comendado que le diera el saludo en su nombre como hago con gusto porque es una persona apasionada de la formación profesional hay que felicitar también a la Alianza por la iniciativa de provocar en el mejor sentido de la palabra este lugar de encuentro para hablar de la formación profesional dual para poder analizar donde estamos y sobre todo para poder analizar de donde venimos y hacia donde vamos la Consejería de Educación tiene un convenio de colaboración con la Fundación del que estamos profundamente satisfechos como se está llevando a cabo su desarrollo porque nos permite que cuando los responsables de la Consejería de Educación o de los centros educativos se dirigen a alguna empresa pues naturalmente no es lo mismo empezar por explicar todo lo que es la formación profesional dual que cuando ya nos dicen que ha habido alguien de una fundación que está interesada en formación profesional dual y la ha explicado exactamente de lo que va por lo tanto todos los logros que alcancemos o que estamos alcanzando y los que vengan en el futuro en formación profesional en Andalucía pues es una tarea común es una tarea de conjunto y por ello es digno reconocer y agradecer esa colaboración en Andalucía quizás empezamos algo más tarde que en otras comunidades autónomas a poner en marcha proyectos de formación profesional dual pero el ritmo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años nos permite estar muy satisfechos de los resultados que estamos obteniendo y naturalmente tendremos que seguir trabajando en esa línea para mejorar las cifras no quiero darle muchas cifras pero les voy a apuntar unos datos de cuál fue la posición inicial en el curso 2012-2013 cuando iniciamos la convocatoria de proyectos para desarrollarlos por primera vez en el curso siguiente que empezamos y hay que considerar también el volumen tan importante que tenemos en extensión en Andalucía empezamos con 12 proyectos 207 alumnos y alumnas 87 empresas y 10 centros educativos por eso decimos que fue un comienzo muy modesto en el curso de 5 años en el si lo comparamos con los datos que tenemos en este momento en el 2018-2019 los números han crecido de una manera exponencial son en este momento 411 proyectos los que se están desarrollando en Andalucía pasamos la barrera de los 5.000 alumnos tenemos cuatro mil doscientas algo más de cuatro mil doscientas empresas colaborando en el desarrollo de estos proyectos y aquellos 10 centros con los que empezamos hace muy poquitos años hoy en día son 205 centros educativos los que están participando en el desarrollo de estos proyectos de formación profesional dual naturalmente estas cifras si las comparamos con el conjunto de nuestro sistema educativo pues todavía nos queda mucho por hacer sin que vaya a ser una modalidad que vaya a estar muy extendida en poco tiempo pero si tiene que crecer mucho en Andalucía en este curso tenemos 147.000 alumnos y alumnos en formación profesional que por segundo año consecutivo tenemos nuestro sistema educativo andaluz más alumnado en formación profesional que en bachillerato en la provincia de Málaga están rozándolo como bien decía el vicepresidente de la diputación en su intervención pero en el conjunto de todo el sistema educativo andaluz es el segundo año consecutivo que tenemos más alumnado en formación profesional que en bachillerato y también hay que tener en cuenta que en Andalucía estudia bachillerato toda la persona que lo solicita todo solicitante de bachillerato se le da una plaza pero que en formación profesional no estamos en la misma circunstancia y que hay muchas solicitudes que no estamos atendiendo sino muchas un número significativo de solicitudes como ahora después brevemente vamos a citar este año se han ofertado 79.520 plazas y ello supone un incremento de 1.300 plazas más que el año anterior y también se ofertan cuatro titulaciones nuevas que de ellas voy a destacar la de técnico montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos que se oferta por primera vez en todo el Estado español en un centro educativo de Sevilla y otro de la provincia de Cádiz decía hace un momento que no tenemos conciliada la oferta y la demanda naturalmente no solicitan formación profesional parte de los alumnos que termina la secundaria obligatoria o que finalizan el bachillerato en Andalucía sino que las solicitudes son mucho más amplias y se pueden extender como se puede ver si se ve el origen de todos los solicitantes que hay muchas personas que abandonaron el sistema educativo o incluso personas que no tienen ningún nivel de cualificación profesional y solicitan venir a formación profesional esa realidad no ocurre en bachillerato que lo normal es que vengan en el porcentaje más elevado de peticiones del alumnado que termina la secundaria obligatoria y nosotros que en la consejería no paramos de pensar el por qué se dan determinados hechos lógicamente para tratar de buscarle las mejores soluciones hemos llegado al convencimiento de que la elevada demanda que tiene nuestra formación profesional es por varios motivos entre ellos el primero es por el reconocimiento social que tiene la formación profesional que no tenía hace unos años tendremos que seguir creciendo pero hoy en día no se ve en un número importante de los casos no se ve con malos ojos que alguien diga que ha optado por llevar a cabo unas enseñanzas profesionales antes había pensamientos y a veces expresiones peyorativas cuando alguien decía que no iba a estudiar bachillerato y que se venía a la formación profesional o que se venía a la formación profesional de grado superior y no iba a la universidad hoy en día esa situación ha cambiado y nuestra formación profesional tiene un reconocimiento social importante y naturalmente ese prestigio ese reconocimiento que tiene nuestra formación profesional no es que haya cambiado de la noche al día sino que ha ido evolucionando gracias al trabajo de los centros educativos del profesorado de los centros educativos y gracias también a la acogida que las propuestas que se han hecho por parte de la administración al tejido productivo andaluz han tenido los empresarios en el término más amplio que se puede decir de empresarios tanto de grandes empresas como de pequeñas y medianas empresas y a veces hasta autónomos han acogido han abierto los brazos a la formación profesional y eso ha permitido que se conozca mejor que se sepa cuáles son los niveles de cualificación y también los centros educativos y la administración educativa que sepamos también mejor lo que necesitan las empresas ha salido un diálogo un intercambio de información que es muy beneficioso para nuestro sistema educativo y para nuestro sistema productivo productivo también en los años de crisis más profunda pues había personas que perdían el empleo y solicitaban el poder reciclarse el poder tener una cualificación distinta o mejorar la cualificación que tenía y eso también lógicamente ha influido en el número de solicitudes que teníamos y puede que también nosotros estamos convencidos de ello puede que también haya influido la mayor exigencia por parte de las empresas en la medida que las empresas conocen que pueden contar con trabajadores y trabajadoras que tengan una cualificación mejor y mejorar su sistema de producción disminuir el número de accidentes laborales etcétera pues lógicamente se vuelven más exigentes de ahí que haya también una mayor demanda nosotros vamos a seguir trabajando en los próximos años completando mejorando y ampliando la oferta de formación profesional en Andalucía y en los próximos cursos queremos estamos ya trabajando en ello y ya se anunciará con todo detalle queremos que haya una oferta específica de formación profesional en unos casos completos y en otros parcial para aquella población activa que solicita hoy en día y que no estamos atendiendo queremos que haya una organización específica para ellos y para ellas y también que esta formación específica permita completar algo muy importante que estamos haciendo en Andalucía y que a veces no es suficientemente conocido como son los procedimientos de acreditación profesional cuando vienen personas que saben hacer las cosas pero que no tienen documentos que acrediten que tienen esas competencias profesionales lo que queremos no solamente llevar a cabo más procedimientos a través de convocatoria o incluso como pretendemos en un futuro a corto plazo que sea un sistema permanente de reconocimiento de cualificaciones profesionales sino que a esas personas posteriormente se les pueda establecer un itinerario formativo que puedan completar un título académico o un certificado de profesionalidad por ello como ven no quiero cansarle más como ven el sistema de formación profesional en Andalucía es un sistema que está funcionando que está comprometido con el tejido empresarial y social de nuestra tierra y que si vamos a seguir adelante es porque contamos con una base importantísima del profesorado y de los equipos directivos de los centros docentes que están volcados en ayudar a este progreso de la formación profesional y específicamente a la formación profesional dual decía anteriormente Mariano Carballo que recientemente este fin de semana se han celebrado los campeonatos europeos los 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 esquil que lo has comentado hace un momento Mariano y que en España se han conseguido seis medallas afortunadamente podemos decir que la mitad tres medallas de las seis son alumnos de Andalucía por lo tanto creemos que estamos en buena línea vamos a seguir trabajando en esa línea siempre como vengo diciendo porque contamos con una sólida base que son los centros educativos el profesorado el tejido productivo y algo también muy importante en el modelo de formación profesional y formación profesional dual que es contar con las organizaciones sindicales que visitan las empresas y que tienen que entender también el modelo y el papel que nuestro alumnado haga allí estaremos atentos a las conclusiones de este foro las estudiaremos las consideraremos y seguro que habrá muchísimas conclusiones que permitirán mejorar nuestro sistema educativo en formación profesional muchas gracias y buen foro y y y y y y y ¡Gracias!